Hoy voy a crear mi propio ejército zombie Podremos fusionar zombies Ganando más y más dinero Y completando el taikún Hasta ser millonarios y crear el mejor ejército Y en este juego básicamente chicos Podremos agarrar células de radioactividad Con las que podremos crear zombies Y ganar dinero como veis arriba a la izquierda Pero si yo soy el más millonario del servidor amigo Es verdad, mirad Tiene 1500 dólares Y yo tengo 100 y deep ¿Cómo? Tiene 400, tiene más que yo ¿Qué Mike? ¿Cómo ganaste de tu dinero? Estoy vendiendo zombies ilegalmente amigo No, no es posible Ya ha comenzado antes de tiempo Y es que chicos Tendremos 20 minutos Para ver quién logra conseguir más dinero Y ser el más poderoso del servidor Y Mike ya juega con ventaja deep Así que tenemos que apurarnos Sí, hay que apurarnos Vamos, vamos El lado bueno es que vamos a poder comprar más zombies Y según vamos añadiendo zombies Eso es, van saliendo más y más caros Y a un zombie me cuesta 24 dólares Pero eso sí, gano dinero mucho más rápido Agarramos energía La colocamos justo aquí Y luego podríamos fusionar los zombies De esta forma Haciendo un zombie mucho más poderoso Que en este caso es un zombie de tier 3 Un zombie minero Tengo uno de tier 1 y uno de tier 3 Y gano dinero más fácilmente Pero eso sí, pero eso sí La energía se consume más rápido Así que tengo que comprar muchos más zombies Vamos No, ya no me alcanza el dinero Y solamente tengo 60 dólares Ah, mirad Mike ha perdido dinero Tiene 600 Pero voy a ganar dinero mucho más rápido Que ustedes dos juntos, wey De hecho, vamos a ver Quién consigue más zombies Y yo ahora mismo tengo 13 zombies Como podéis ver arriba a la derecha Mike tiene 24 Y Deep tiene 17 ¿Qué? Deep está a punto de alcanzar a Mike Ja, mi estrategia es la mejor Ya van a ver Yo voy a tener los mejores zombies Ja, eso es imposible Voy a crear el mejor ejército Mira, ya tengo 27, wey Es verdad Ya tiene 27 ¿Qué? No, no es posible Tengo que apurarme Tengo que ganar la Mike Ja, pero por lo menos No soy tan malo como Wita Que solo tiene 13 zombies Qué perdedor Eh, no te burles Voy a tener más que vosotros dos juntos Ya han pasado dos minutos y medio Y creo que puedo mejorar Ah, sí, mira Gratuitamente puedo mejorar la tasa Lo que me hace ganar más dinero Ahora gano 7 dólares Mejoramos la tasa mucho más 12 Ahí está, gano 14 Esto es súper rentable Pero eso sí Se me gasta energía mucho más rápidamente Así que tenemos que agarrar mucha más energía Comprar más zombies Y colocar aquí toda la energía Eso es, perfecto Ahora estoy ganando 28 dólares por segundo ¿Tú cuánto ganas, Deep? Ay, yo solo gano 26 Ah, eso es porque yo lo he mejorado mucho más Que vosotros dos juntos Ja, 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 ja Eh, eh, ya no me queda energía Corre, 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 corre ¿Y tú cuánto estás ganando, Mike? 55, Agüita No me pueden ganar Eh, yo estoy ganando 33 No es posible Vale, ya no puedo seguir mejorando la tasa Porque no me queda energía Eso quiere decir que necesito más zombies Tengo mucho dinero No más que Mike, eso sí Pero a Deep lo supero fácil Ja, ja, ja No, Agüita La verdad que yo estoy ganando 61 dólares por segundo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo estás ganando tanto? Porque me lo puse a mejorar Gracias por avisarme que tenía que mejorar eso Voy a fusionarlos Eso es Y ahora los voy fusionando Y voy ganando mucho más Ya tengo 20 zombies Tengo más que tú, Deep Ja, ja, ya vas a ver, Agüita En cualquier momento llego a los 100 zombies No, va a ser imposible Y no solamente vamos a poder conseguir zombies Sino que también podremos comprar armas Como esta pistola que tengo por acá Eso es Y con la que podremos disparar Ya que podemos ir a la parte de afuera Y venir a estos zombies Y al matarlos Oh, que me mata, que me mata, que me mata Cuidado Lo mato Y que me da, me da dinero 26 dólares Y aquí está Y mirad esto Aquí es donde guarda Mike su ejército Ven aquí, Mike Toma, toma, toma ¿Por qué estás de chismoso? Vete de aquí ¡Eh, no, 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 no! Toma, 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 toma Oh, 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 oh Corras, no corras No, me he matado No es posible ¿Y qué? Ya han pasado más de 5 minutos No puede ser Tengo que seguir comprando más zombies Y fusionándolos Ahí está Compro 3 Ah, no me da para comprar 3 Colocamos aquí la energía Ahora sí Cuanta más energía acumule Más zombies acumularé Más dinero ganaré Para conseguir mejores armas Y así matar a todos Necesito más dinero Más dinero Vamos a fusionar zombies Esto no los puedo fusionar ¿Qué? Pero un momento Advertencia Zombie demonio ¿Qué es eso? Ja, un zombie Que si logramos matarnos Va a dar muchísimo dinero Yo voy a ir por él Oh, pero para poder hacer eso Necesito un arma mucho mejor Bueno, me iré con esta Con esta de aquí yo creo que sirve Y con esta de aquí también Y a ir con esta arma Y lo voy a matar Ven aquí Zombie demonio ¿Qué? No, alejate Agüita Este zombie es mío No, este zombie es mío Le doy en la cabeza Eso es Desde lejos, desde lejos Desde lejos No me dispares a mí Ahí está Muere No te estoy disparando Ahora vení para acá Vení No, 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 no No te voy a disparar Así, así, así Eso es muy fácil Hombre, ¿qué haces? Rata Eres una rata Vení, 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 vení No, no, no Muere, muere Ven aquí ¿Qué? No, 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 no Te voy a matar No, no, no Dejate, dejate No Ven aquí No, me está quitando mucha vida No es posible Ahí está Disparo, disparo Venga No, no Eso es Que te persiga el zombie Que te persiga el zombie Muere Muere Te mato, te mato No, me voy a matar Zombie demonio Sí, zombie Matalo, matalo No, me he matado Qué perdedor Necesito un arma mucho mejor Por suerte todavía no lo han matado Acumulo toda esta energía Y voy a ganar dinero Eso sí, vamos a fusionar zombies Fusionados Colocamos toda esta energía aquí Y si incrementamos la tasa Gano mucho más dinero Ahí está, ahí está Me está llegando mucha energía Y todavía no han matado al zombie demonio Creo que me puede dar tiempo Necesito acumular 5.000 dólares No sé si eso va a ser posible Para poder matar a los dos Y quedarme yo todo el dinero Aumentamos la tasa Eso es Ahora creo que estoy ganando Gano 50 dólares por segundo ¿Qué es esto de aquí? ¿Puedo equiparme? ¿Un arma de Halloween? Ah, no No me la puedo equipar Están a punto de matarlo Necesito yo quedarme con el dinero ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a esperar A que ellos lo maten Y yo luego agarraré todo el dinero del suelo Jeje Ahora lo matas, Dib Lo voy a matar yo Quiero salir a caguita Todo este dinero va a ser mío Lo voy a matar yo Lo mato yo, eso Eso, matarlo, matarlo Venga, 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 venga Porque ahora el dinero Me ha quedado el dinero mío Me ha quedado el dinero mío Me ha quedado yo todo el dinero Mirad, tengo 3.700 dólares Y ellos tienen 200 y 1.500 ¡Ay, qué asqueroso, güey! Ni siquiera le hiciste daño Le voy a mi base Eso es Perdedores Dios santo Qué asqueroso Tramposo Y vamos a añadir más zombies De hecho, ahora voy a poder conseguir un alma mucho mejor ¿Sabéis qué? Necesito muchos más zombies para mí Eso es Colocamos un montón de zombies ¡Los fusionamos! Y ahora ganaré mucha energía para ganar más y más dinero Y han pasado 10 minutos la mitad del tiempo, chicos De momento va ganando Mike con 34 zombies Yo tengo 29 y Dib tiene 30 Pero en poco os voy a superar Os voy a superar ya mismo Los fusiono todos ¡Ya tengo 35! ¡Ja, ja, os he superado a los dos! ¿Qué, 35? ¡No puede ser! Me voy a poner a crear zombies ya mismo De hecho, tengo un tier 4 Un zombie grande Tiene un pollo en la mano ¡Está gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nada, voy a conseguir el dinero Colocamos aquí toda la muestra Mil de muestra ¡Qué locura! Ya aumentamos la tasa para ganar mucho más dinero Venga, 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 venga ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que si gano 100 dólares será lo mejor ¡Ya me han vuelto a superar en zombies! ¡No puede ser! ¡Yard! Mike tiene 38 y Dib 39 ¿Qué? ¡Ahora Dib va ganando! ¡Ja, ja, ja! Le dije, soy el mejor! ¡No, no eres el mejor! Voy a empezar a ganar ¡Es un tramposo! ¡Seguro pagaste Robux! ¿Qué? ¡No! ¡Yo no soy igual de tramposo caguita! ¡Eh, yo no soy tramposo! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Te quedaste esperando hasta que matemos al zombie Y te llevaste todo, tramposo Pues eso no es trampa Es ser inteligente No, no, es ser un cobarde No, no, eso es ser inteligente Mirad, aquí hay cosas que podemos comprar con Robux Obviamente Robux no es hacer trampa ¡Ja, ja, ja, ja! Un puto automático Esto quiere decir que... ¡Autodepósito! Podremos colocar la energía automáticamente Esto es perfecto ¡Lo necesito! Así siempre habrá energía en nuestro generador Mirad, eso se está colocando solo Solamente lo tengo que agarrar desde aquí Así voy a empezar a ganar dinero más fácilmente ¡Ja, ja, ja! Simplemente coloco hasta aquí ¡Eso es! Y vender todo 30 Robux ¿Qué es esto de vender todo? Bueno, barato No sé para qué será Lo voy a comprar igual Ahí está Así que lo voy vendiendo todo ¡Perfecto! Y ahora cada Dib tiene 54 zombies Y quedan 7 minutos ¡Ja, ja, ja! Voy a ganar No, 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 no No me vas a ganar, no me vas a ganar Voy a añadir más zombies Ahí está, añado más Añado más Me estoy gastando un montón de dinero en zombies Añado más Eso es Fusionamos todos Tengo 44 zombies Te voy a alcanzar, Dib Ya lo verás ¡Ja, ja! En tus sueños, Agüita En tus sueños Aumentamos la tasa ¡Perfecto! La tasa es muy importante aumentarla ¿Sabéis qué? Para poder superar a Dib Agarramos toda esta energía Y no queda de otra ¡Doble de dinero! Pero esto ellos no lo saben Mike, ahora te has quedado atrás, ¿eh? ¿Qué? ¿Tienes 40? ¿Tenemos a casa 44 zombies? Ahora tenemos los mismos Pero compro uno más Y ahora tengo 45 ¿Tienes un maldito tramposo igual que Dib? No, no somos tramposos, ¿verdad, Dib? No, somos estrategas y buenos jugadores Ah, muchas gracias por decirme eso Ah, no, en realidad ese soy yo Bueno, vos sos un tramposo No, yo no soy tramposo ¿Cuándo he hecho trampas? ¡Siempre! ¡Todo el tiempo! ¿Qué hago trampas? ¿Qué estás diciendo? Queda algo menos de 6 minutos Hay que darse prisa Agarramos toda esta energía Que se autocoloca ahí rápidamente Compramos esto Necesito fusionar zombies rápido Compramos más zombies Fusionamos Y tenemos dos zombies gordos ¿Qué? Y ahora estoy ganando ¿Cuánto? ¡336 dólares por segundo! No me lo puedo creer Esto es una locura Pero sí, necesito muchos más zombies Porque estos van muy despacio Añadimos más zombies ¡Corre, corre, corre, corre! Por 2.500 añadimos más Se va autocolocando esto Y en nada ya voy a poder conseguir Las mejores armas Aunque la mejor arma cuesta 80.000 dólares Eso es una locura Fusionamos zombies Y colocamos más zombies Y seguimos fusionando zombies Hasta que tier vamos a llegar Creo que si fusiono 3 de los gordos Voy a conseguir un zombie super legendario Ya veréis Pero para eso necesitamos fusionar un montón de ellos Vale, necesito otro rojo más para poder fusionarlos Ahí está, otro rojo más Pero para eso tenemos que comprar más Listo Ahora fusionamos No, no se puede fusionar todavía Vamos a mejorar la tasa Perfecto Me cuesta 3.100 Compro más zombies Los fusiono Necesito otro minero para hacer uno gordo ¡Bien fácil! ¡Qué advertencia zombie de llama! ¡Oh! Este es otro jefe totalmente distinto Y esta vez tengo un arma mucho mejor ¡Estáis acabados, chicos! Estoy en el centro ¡Vamos, Dib! A ver si consigues matar antes que yo ¿Qué? No, a mí no me importa este zombie Este va a dar un montón de dinero Es legendario Bueno, quédatelo ¡Ayuda, Agüita! ¿Por qué te iba a ayudar? Tengo que matarlo yo ¿Somos amigos? No, no somos amigos Aquí en el campo de batalla no existen los amigos Ahí está, lo matamos, lo matamos, lo matamos ¡Zombie llama, muere! Yo ahora mismo soy el que más zombies tengo Lo siento, Dib, vas a perder No, no, ya vas a ver, Agüita, ya vas a ver ¡Qué! Me ha vuelto a superar Ha comprado dos zombies más ¡Ay! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No es posible, no es posible Rápido, rápido, rápido Necesito ganar todo este dinero de este zombie Venga, 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 venga ¡No puedo morir! Ya va por la mitad de la vida ¡Vamos, bye! ¡Dispárale, dispárale en la cabeza! ¡Me estoy disparando en la cabeza! ¡Esto no es lo que estoy intentando! Ahí está En la cabeza, en la cabeza ¡Vamos, vamos, 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 vamos! En la cabeza le hacemos más daño ¡Ya casi está acabado, Agüita! Porque si le disparo más abajo solamente le hago tres Si le disparo en la cabeza hace cuatro de daño Mirad, el lado bueno es que Mike tiene poca vida Puedo tratar de matarlo antes de que mate al zombie de llama Corre, 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 corre Pues lo matamos, eso es Ya casi, ya casi está acabado ¡Ah! Y ahora es momento de matar a Mike ¡Jiji! ¡Muere, Mike! ¡Muere! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Me me ha quedado yo todo el dinero! ¡Ahí está! ¡¿Quieres un paquillero?! ¡Venga, por el dinero! ¡No, el dinero es mío! ¡El dinero es mío, Dave! ¡Dinero, dinero! ¡No, me lo quedo yo! ¡Oye, mi dinero! ¡Será rata! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Me vuelvo en mi base! ¡Qué! ¡Tiene 8.500 dólares! ¡Qué ratón! ¡Ay, es todo mío! ¡No, no puede ser! Voy a agarrar toda esta energía rápido Y ¿sabéis qué? Me voy a vengar, voy a comprar muestras dobles ¡Y están muestras dobles! Agarramos todas estas muestras que me darán el doble ¡Je, je, je, je! Ya tengo 22.000 dólares Y ahora compro un montón de zombies Ya que Kip tiene 92, yo tengo 77 y Mike tiene 60 Y quedan 3 minutos y medio ¡Hay que apurarse! ¡Vamos! ¡Compramos un montón! Y tengo 95, tengo los mismos que Dib Los fusiono ¡Y he conseguido! ¡Un zombie de tier 5! ¡Un zombie guardia! ¡Qué locura! No puedo perder ahora ¿Has oído eso, Dib? Tengo un zombie de tier 5 ¿Y cuál es tu mejor zombie? Ah, pero... Eh, el mismo ¿También tienes un tier 5? Sí, no es para nada difícil conseguirlo ¿Qué dices? Pero si me ha costado un montón Eso, porque eso es un perdedor, agüita Uno más zombies, los fusiono Venga, 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 venga ¿Qué hablan? Yo no tengo uno ¡Ja, ja, ja! Pues te tocará hacerlo mejor De hecho, mirad, hay una opción Que podemos llegar hasta a comprar 10 zombies Que creo que hasta sale mejor de precio Incluso, diría yo ¿Hay opciones hasta de comprar hasta 30 zombies? ¡Uh! Hay una opción de comprar 1.000 zombies Pero vale 1.000.000 y medio ¡Qué locura! Agarramos toda esta energía Que se colocará automáticamente ahí 17.000 de muestra tenemos Vamos a comprar más para ganar más dinero Muy bien Eso es, que se coloque automáticamente ahí Ganamos dinero más rápido Estoy ganando 600 dólares por segundo ¡Dib! ¿Cuánto dinero estás ganando? Eh, 300 ¡Ja, gana mucho menos que yo! No se lo puedo decir Porque claro, yo tengo el doble de dinero ¿Y vos cuánto estás ganando Agüita? Eh, yo 100 Realmente gano 800 Realmente gano 800 Y él no lo sabe ¡Ja, ja, ja! Yo tengo 100 Dios santo, qué perdedor ¿Cómo vas a ganar 100 nomás? Eh, sí Pero ¿sabes qué? ¿Tienes cuántos? Tienes 111 zombies Pues yo acabo de sumar 10 Y otros 10 más Tengo 124 zombies ¿Qué? ¿Pero cómo conseguiste tantos? ¡Ja, ja, ja! No te lo pienso decir Pero, pero, si me ganando ¿Qué? Agüita, compré este Robux No, yo no compré Robux ¿Qué estás diciendo? Nunca compré Robux ¿Qué? ¿Cómo que nunca? No, no Bueno, sí Alguna vez he comprado Pero hoy no es el caso Hmm, sospechoso Mike, no le pierdas la vista de encima, eh Hey, Mike No le pierdas la vista de encima, eh Que seguramente está comprando Robux El tramposo Si lo estoy viendo Es un tramposo También tú no te hagas Eh, no Yo no compro eso No tengo dinero Eso Estás comprando Estás comprando Robux, eh ¿Qué? ¿Cómo voy a estar comprando? Si no tengo dinero Mirad, acabo de conseguir 55 mil dólares Es súper fácil Voy a comprar la opción de 30 zombies ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora tengo 154 zombies Los fusiono Tengo dos zombies grandes Zombie de policía ¡Dios! Tengo un montón de zombies Tengo 154 zombies ¡Qué! No entiendo cómo lo están consiguiendo Si solo ganas 100 dólares Es imposible Porque estoy economizando Realmente estoy ganando más de mil dólares Esta continuamos subiendo Eso es Compramos más de esto Y me hay que darse prisa Queda nada Y acabo de conseguir 100 mil dólares Y ellos no lo saben Así que Espérame un poco más Y comprar la siguiente opción La de 115 mil Y añadir 50 zombies más ¡Bum! ¡200 zombies! ¡Los fusiono! Y tengo dos de tier 5 Uno de tier 4 Uno de tier 3 Y dos de tier 2 Queda un minuto 20 segundos ¿Qué? ¡Dios! ¡Ya da poco tiempo! Estáis acabados Amigos, ya conseguí un guardia por fin ¡Ah! Yo tengo dos guardias Son unos tramposos ¿Tú cuántos guardias tienes, Dib? ¡Ay! Uno nomás Estáis los dos igual de mal Compro más zombies Eso es ¡Los fusiono! Y estoy a punto de conseguir hasta 3 policías ¡Ey, advertencia, comandante zombie! Este es el jefe de los zombies Este sí, hay que acabar con él Pero todavía no Porque tengo que acumular unos pocos zombies más Quedan, chicos Menos de 30 segundos ¡Rápido, rápido! ¡No puedo perder! ¡Vamos, vamos! Tengo que poder ganar la agüita ¡No me queda tanto! No, no me vas a ganar Porque gano cada vez más dinero Y para esta ronda Lo que voy a hacer va a ser ahorrar algo de dinero Para comprarme La mejor arma de todas Mirad, contigo ¿Ven dólares abro esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Pared? ¿Suelo? ¿What? ¿Qué es todo esto? ¿Ventana de la... ¿Podemos crear un laboratorio? Esto lo tenemos que descubrir otro día ¡Pero, chicos! ¡Definitivamente! ¡Ha terminado el tiempo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Y para decir que he ganado yo Pero no solo eso Sino que además voy a comprar este arma de aquí ¡Eso es! Y vamos a ver quién logra matar al comandante zombie ¡Vamos, vamos! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Tengo que matarlo yo! No, porque con mi arma va a ser imposible que lo logres ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no, no Mi arma es mejor ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Estás muerto! ¡No, si yo acabo contigo primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo maté! Y Bill, ¿dónde estás? ¡Hola! No, no vas a matar ¡Ya, te la paso! ¿Vas a matar al comandante? Lo voy a matar yo ¡Toma, toma, 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 toma ¡Muerto! Y ahora voy a matar yo Al comandante zombie ¡Ven aquí, comandante! Le doy en la cabeza Le hago un montón de daño Dios, mirad esos poderes que tiene ¡Qué locura! No lo vais a matar, no lo vais a matar Os voy a matar yo a vosotros Voy a esperar a que le quiten vida Eso es Voy a esperar, voy a esperar Este arma hago un montón de daño ¡Ayuda, Agüita, viene por mí! Sí, sí, quiero que vaya por ti, de hecho ¡Muere, muere! ¡Ya casi, chicos, ya casi! ¡No, muere, Mike! ¡Oh, Agüita, por favor, soy tu amigo! ¡No, no es mi amigo! ¡Que no! ¡Ahí está Dib, lo voy a matar él! ¡No, no, es mío, es mío, es mío! Lo voy a matar yo, lo voy a matar yo ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Lo voy a matar! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Lo maté yo! ¡El dinero es mío! ¡No, lo he matado yo, Dib! ¡Mira, me quedo contado! ¡Vamos, vamos! ¡Da igual! ¿Por qué lo he matado yo? ¡Y nosotros lo vamos a matar! ¡Vamos, Mike! ¡No, ¿qué? ¡Los Agüita! ¡No, nos matamos! ¡No me lo puedo creer, pero he ganado yo! ¡No, Agüita, gané yo! ¡No, cállate! ¡Yo gané, yo gané! ¿Qué dejan ellos en los comentarios? ¿Quién creen que ha ganado? Pero yo creo que he ganado yo Suscríbete si te ha gustado el vídeo Aquí tendrás otro esquema de que te interese ¡Aquí!